... Habitantes de Arboletes, como Miguel Cogoyo, miembro de una Junta de Acción Comunal, la llegada de la feria le permitieron conocer más sobre cómo contratar y vigilar las obras que se ejecutan en su municipio. Hola a todas las zonas de Urabá, que tuvieron un evento de esto, que todos trabajaríamos cogidos de la mano. Mostrando toda la contratación, estamos mostrando también nuestro plan anual de adquisiciones para el año entrante, para que se den cuenta que contratar con el Estado no es tan difícil. Unos 1.500 estudiantes de diferentes instituciones educativas de Arboletes participaron de esta feria. Para los jóvenes es importante conocer un poco sobre la contratación en los municipios. Con ella aprendemos cómo cuidar y velar por nuestras contrataciones o infraestructura que tenemos en nuestra institución. Participantes de los 11 municipios de Urabá y funcionarios de la gobernación y entes descentralizados expusieron ante los asistentes en qué se están invirtiendo los recursos y la proyección para el 2015. Son ellos los que tienen que vigilar y son los veedores para que cuando artista que se gane la obra realmente la invierta bien. La feria sirvió además para conocer los avances de los seis parques educativos en la región, oportunidades para los jóvenes y el plan integral para Urabá. Gracias. 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 Gracias.